El renuncio hoy día a las 5 de la tarde, por supuesto que nos pide a todos por sorpresa, digamos. Es una lástima, nosotros realmente hicimos un tremendo esfuerzo para que viniera, pero bueno, lamentablemente él no pudo, lamentablemente por las lesiones, sabemos el tremendo talento que tiene David y realmente no pudo superarse en campo de juego. Bueno, y tomó su decisión de renunciar, la cual hay que aceptar la voluntad del jugador. El sueño de David Pizarro y los hinchas de Wanders quedó a medio camino para siempre. Ya no habrá despedida y fiesta en el puerto. Pizarro, desde su llegada, ha chocado con la realidad de nuestro fútbol muy mal administrado. Problemas para una rehabilitación médica, renovación de contratos de sus compañeros Ormeño y Castillón y una acusación de dirigentes o prestamistas de Copiapó. Y además, los blancos de La Calera y San Felipe lo enfrentaron con su club. Una pérdida para el campeonato. No se merecía esta partida, no pudo ser. Soy Toño Prieto y aquí comienza el Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al aire libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presenta, claro que te damos más. Nuevo plan Roma A5 de Claro. Sodimac Constructor. Así de claro. Hidrolab, sabemos de agua. BC Innova, te veo bien. Relax Fit de Skechers. Comodidad insuperable. Prueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo. Solo en Dominos Pizza. Convierte tu taxia a abastible Autogast. Líder en autos a gas en Chile. Exportación selecto. Un vino como los chilenos. Un vino de concha y toro. Nuevo antitranspirante Tough Men Care. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza, tu mundo, tu estilo. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet Línea NKR. Especialistas en reparto urbano. Al aire libre en cooperativa. Bienvenidos todos a esta edición de Al aire libre en cooperativa. Estos son los temas de hoy. En Colo Colo presentaron a Marcos Volados en Sociedad y su sexto refuerzo. Ya pasó las pruebas médicas. Además, esperan resolver en las próximas horas el préstamo de su séptima y última incorporación. Rodrigo Gómez está en Macul. Sí, Sebastián. Para una presentación de Marcos Volados que terminó hace aproximadamente una hora y donde dejó claro su sentimiento y su deseo que tuvo desde el primer minuto para defender la camiseta de Colo Colo. Por ejemplo, por sobre la Universidad de Chile que también lo buscó. Como tú lo adelantabas, Felipe Campos ya fue aprobado por los exámenes médicos y afinan detalles para firmar a Felipe Campos como el sexto refuerzo. Lo de Pablo Díaz dice, si es necesario, vamos a viajar hasta Argentina. Ah, y Pablo Guedes ya afina el equipo para el domingo. Ya está. Estaremos viendo esos minutos al aire libre en cooperativa. Mientras, la U también está preparando su estreno de la apertura allá en el puerto. Y la teleserie de Jonathan Zaccaria sumó un nuevo capítulo en la U. Ya no es, parece, se caería Sebastián Aguilar, ¿no? Así es, Sebastián Esnaola, porque al parecer hay un vuelco, un nuevo vuelco en el caso de Jonathan Zaccaria porque se encuentra ahora, en este minuto, dentro del CDA, firmando su contrato con la Universidad de Chile para convertirse en el undécimo refuerzo de esta temporada. Habría resignado el porcentaje del traspaso que le corresponde a él personalmente para poder incorporarse a los esplés y así poder ser el último refuerzo para BKF en esta apertura 2016. Me gustó la de secaería. Buena. Sí, me gustó. Sí. A esta hora presentan en San Carlos de Apoquindo a la tercera incorporación del campeón del fútbol chileno. Además, se define el futuro de dos de sus delanteros, Don Manfred. Así es, Seba Tito Noir está siendo presentado como la tercera incorporación de la Universidad Católica para este segundo semestre del año. Eso, mientras en la dirigencia cruzada siguen esperando la definición de dos delanteros. Uno que se puede quedar, que es Nicolás Castillo, quien le pidió al Brujas quedarse en la precordillera. Y otro que está definiendo su salida, Jason Vargas, que está cerca de firmar con el Boloña de Italia. Además, en esta edición, un prisionero en Andalucía. Un rehen. Otro, ¿eh? El abogado de Jorge Sampaoli, Fernando Paredes, aseguró que el casildense quiere dirigir a la selección argentina, pero el Sevilla no lo deja salir. Independiente del Valle, va por el último capítulo de su cuento de hadas, el cuadro de Zangolquí. Buscará alzar por primera vez la Copa, Copita, Copa, Libertadores de América, cuando visite esta noche el Atlético Nacional, equipo que no gana el trofeo desde el año 89. Jefecito hasta el 2019. El Barcelona renovó por tres temporadas al argentino Javier Masquerano. Los culés presentaron hoy a su tercera incorporación, el portugués André Díaz. Y la dupla olímpica, suma triunfos, Hans Modlipnik y Julio Peralta, tuvieron positivos estrenos en la competencia de dobles, Barty, de los challengers de Biela y Praga, respectivamente. Súbele el volumen a la cooperativa. Aquí comienza ¡Al aire libre! Ah, mira. Ya era hora. Ya era hora. Quieren el poder y lo van a perder. Tomamos decisiones. No, no. Se equivocó la versión. ¿Por qué? Porque tienen el poder y no lo van a perder. ¿Usted cree que no? No. ¿Van a seguir? ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que sí? ¿De los pesimistas? ¿Por qué no? ¿Cuándo? Bueno, ¿Alguna revolución? ¿Más idealista que usted? No, tiene que correr sangre. Yo soy idealista. Revolución. Revolución, no hay otra. Total. Si no, van a seguir ahí. Más bien. ¿Y en el fútbol? ¿En el fútbol estamos hablando? Ah, no sé. ¿En todos lados? En todos lados. ¿Sabes qué? Son todos narcos. Son todos narcos. Yo pensé que la revolución... Váyanse todos a la... No, yo pensé que la revolución iba a ser ahora. De no ir. Que lo diga el pelado después. ¿Qué pelado? Pelado Cordero. Ah, sí. También está mal, a ver si... No, pero esto es de las antiguas. Pues mira, súbele, Richie. Bueno, bueno. Ricardo Ángeles, los mandos técnicos de esta edición del aire libre. A lo mejor algunas cosas así le dijo David Pizarro a la gente de Wanderer. Se la pusieron. Algo así le dijo a algunos dirigentes. Sí. Desde la primera vez. la Gaceta de los Portes está siguiendo atentamente el tema. Pizarro Pescara, el retorno en Italia es ahora más cerca, dice el título en este minuto de la edición digital. El chileno terminó su vínculo con Santiago Wanderers y le gusta a Máximo Do, técnico del Abruzzo. Claro, es un postrecito para el calcio mercado italiano. Diez palos verdes por tres años de contrato. ¿Le quedan tres años para jugar? Pero se pescara. Lo firmo, voy caminando a firmar. Pero eso es calcio mercado. Sí, bueno. El calcio mercado todo puede ser inventado. Como está ahora en el mercado, sin duda. Aquí solamente hablan de que le gusta al técnico y dan cuenta de su salida de Santiago Wanderers. No dicen nada más. ¿Le hicieron ofrecimiento? Diez palitos. Sí, por tres años. Sí, yo voy en bote a finalizar el contrato. En el San Santiago. Según tienen en la planta. No va a llegar. Pero, bueno, es parte de pérdidas que tiene el torneo local. El Pizarro no va a estar en una cancha. Hubiera sido atractivo ver ya el partido con la U. Haberlo visto este fin de semana. Pero Juan Dotoño verlo si no jugó nunca. Pero ahora estaba para jugar. Sí. Sí, pero... No, pero porque le pongo en el pito. Póngale pito. No, si le va a tocar. Si le va a tocar. A Jason Vargas tampoco le va a poder jugar. ¿Sabes lo que pasa? Pura pérdida. Pura pérdida. Le han transmitido sobre el caos. Porque puras pérdidas. Le han transmitido sobre el caos. Le paran a la izquierda. Sí, porque eso es como el happening con Jael 81. ¿Hay censura? Si hay pito que funciona. Hágase machito. ¡Ponérla por esta! No veremos a Jason Vargas. No veremos a Pizarro. Cológanle. Eso ahí. Sí, machito, machito. Sí, ya no lo veremos. Machito, machito. Mañana hacemos la despedida a Ricardo. No, no. Pero el pelotazo va en la tarde. Si se va a Ricardo me voy yo. No, a mí me voy yo. El Seba dice jueguesela. Y se la juega a Ricardo. Yo pongo mi cargo de disposición. Hace la gran jugadora de Copiapó. A final de años. Hace la gran jugadora de Copiapó que primero hay que decir una cosa después de decir... Pongo mi cargo de disposición en 2020. Vamos a estar hablando del tema de Santiago Wonders y esta salida sorpresiva por el momento de David Pizarro que vaya que ha generado molestia, indignación. Algunos con la controladora de Wonders otros incluso con el propio jugador. De acuerdo a lo que uno lee en las redes sociales por esta salida del cuadro Caturro. Vamos al Monumental eso sí. Estoy con Marcelo Bartichotto está el Pato Muñoz está el Toño Prieto los presento más allá de que ya se presentaron solitos. También está Pelotazo en las redes sociales que nos cuenta cómo participa la gente. Palón. Con el hashtag Cooperativa Chile en Twitter también en Cooperativa en Facebook donde pueden ver el streaming del programa. Les preguntamos qué le dirían a David Pizarro tras su partida de Wonders. Los estaremos leyendo durante la transmisión. Ahí está. estaremos atentos a lo que digan ustedes con el hashtag Cooperativa es Chile Rodrigo Gómez. Le gustó la partida con la Bersuito, ¿no? Sí, estuvo buena. Estábamos aquí paranoiqueando escuchándote. Sí, pero siguen paranoiqueando allá en el Monumental o ya todo está más tranquilo con la llegada de los refuerzos. Sí, por lo menos se van allanando ya el camino para completar el plantel que requiere Pablo Guede para enfrentar este campeonato hace minutos nada más acaba de atravesar acá el portón del Estadio Monumental saliendo por supuesto Felipe Campos que recordemos será otra de las incorporaciones de Colo Colo está afinando todavía algunos detalles pero su operación ya la dan como concretada acá en Macula al que sí estuvieron presentando durante esta jornada es a Marcos Volados que recordemos ayer firmó su contrato por cinco años llega a engrosar el ataque de Colo Colo para esta temporada y bueno estuvimos conversando con el jugador hubo presentación oficial camiseta de por medio fotografía estuvo acompañado por el gerente deportivo de la institución que es Oscar Meneses y esto fue lo que dijo Marcos Volados a la hora de definir sus objetivos y el por qué decidió Colo Colo recordemos que él tuvo varios problemas para desvincularse del club de deportes Antofagasta en ese intertanto que fue bastante extenso llegaron ofertas como por ejemplo de la Universidad de Chile esto es lo que dice Volados de por qué eligió Colo Colo y también qué siente de ya estar vistiendo la camiseta blanca tenía muchas ganas de jugar acá en Colo Colo y gracias a Dios se me dio y de hace rato que venía allá que quería jugar y ahora estoy acá y hay que darle con todo a los hinchas decirles que voy a correr que le voy a meter que no voy a dejar nada por perdido y que va a darlo todo para el equipo y para el hinchado sí, sería una oferta de la U pero me gusta la institución y no sea como que tengo algo que Colo Colo es más yo creo que ese camino correcto es para poder triunfar acá en Colo Colo la imagen que tenía de los dos era que Colo Colo siempre estaba ahí siempre salía campeón siempre y eso es lo que siempre me llamó la atención y ahora estoy acá y por eso siempre le dije a todos que quería jugar acá ahí estaban entonces los argumentos de Marcos Volados para haber elegido a Colo Colo por sobre la Universidad de Chile sobre todo porque le gustan los campeonatos dijo a él y siente que acá se pueden dar con mayor facilidad en su mirada por supuesto lo que expresaba hoy acá en el estadio monumental esto es lo que dijo también respecto a lo que conversó con Pablo Guede cuál va a ser su posición en la cancha dónde siente él que puede rendir de mejor manera esto también explicó Marcos Volados el flamante refuerzo de Colo Colo no o sea lo conversamos pero conversamos un poquito nos saludamos pero nada más no me ha dicho dónde me quiere poner pero nada más yo personalmente me siento cómodo al medio saliendo por la banda derecha y primero sacar buenas cosas de acá y ojalá triunfar acá serés campeón y ahí recién para fuera ahí estaba entonces la voz de este joven jugador recordemos que tiene 20 años que va a estar ligado como lo decíamos por 5 temporadas es decir hasta los 25 años acá en el estadio monumental una de las proyecciones de los negocios a futuro que también ha buscado blanco y negro dijo que en cierto modo puede que le perjudique no haber tenido una pretemporada oficial porque recordemos que él en medio de este litigio que tenía con el CDA no estuvo entrenando con su equipo pero dijo necesitaba desvincularme de alguna forma y quizás yendo a los entrenamientos no lo iba a alcanzar así que dice estar en buena forma física pero por supuesto hoy ya tuvo su primera práctica y tendrá que irse poniendo a punto físicamente ahí están entonces las primeras palabras ya de de este nuevo refuerzo Barti un jugador muy interesante además que Colo Colo la peleó mucho lo esperó tuvo mucha paciencia tenía este problema con el cuadro nortino con Antofagasta y termina termina hallándose todo y ahí sobre la hora termina llegando Colo Colo sí a mí yo creo que que lo hecho por la U esta vorágine de contrataciones en contrataciones me parece que hizo que la exigencia tanto de Colo Colo como de Católica apunten un poco más alto yo creo que Colo Colo no hubiese contratado tanto si la U no hubiese dado estos golpes de mercado que dio ahora y lo explicó Meneses también digo han salido a buscar a jugadores jóvenes en puestos que Colo Colo no lo tiene abajo a mí me parece que Colo Colo con todo el respeto que me merece hay muy buenos hay buenos jugadores en juveniles pero creo que Colo Colo los juveniles que están en Colo Colo en este momento no pueden jugar en el primer equipo no lo han hecho y en definitiva trajeron a Valver Huerta porque no tiene ningún defensa central abajo porque lo que dijo Meneses fue que iban a contratar jugadores que no tenían en divisiones menores entonces si trajeron a Valver Huerta y van a traer de vuelta a Paulo Díaz quiere decir que no tienen defensas centrales estaban pensando en Galdames quiere decir que no tienen volantes tampoco no tienen trajeron a Volados no tienen jugadores por ahí que puedan jugar de engancho o sea tú dices no tienes irónicamente no no de verdad no tienes un tipo en quien confiar para elegir y poner no tiene para el técnico porque el técnico si no no lo contrataría si no Toño si no no va a contratar un jugador como Volado por más buen jugador que sea en otra época Colo Colo no contrataba tantos jugadores así jóvenes y le hacía contrato encima por cinco años no los contrataba no los tiene por eso los vas a buscar no digo que Volado no pueda rendir para mí es un gran jugador la estrategia de la U obliga a los otros a empezar a hacer lo mismo para la futura competencia para que no se te quede con los mejores jugadores le dije eso yo ¿no? si yo voy a compartir contigo eso el punto es tienes o no tienes yo creo que hay algunos jugadores de Colo Colo interesantes ahora están para ser titulares en este minuto no Martín Rodríguez pero en qué minuto Toño si Colo Colo no viene siendo una máquina de hace tiempo pero por ejemplo veamos el caso de Martín Rodríguez que llegó como como figura en ese minuto y no ha conseguido ser titular en Colo arrancó bien y después se fue quedando y después se fue cada vez apagando, apagando, apagando apagando ahora viene un entrenador veremos dónde cómo lo huica parece que no tiene cabida que le pide o que no le pide entonces no solo porque tú contratas jóvenes de otros equipos esos jóvenes también te van a rendir no no es así bueno Vilche Martín Rodríguez yo siento que yo siento que se va a seguir pagando por suerte aún no lo vemos fuertemente la disminución de dos años del término de formación de los jugadores de 18 a 20 años que lo hacen en el resto de los países Chile en eso está en una desventaja pero Colo Colo siempre sacó jugadores Toño ahora claro si no ponen los jugadores si a los 18 no estás en primera no te hacen el contrato lo que pasa es que no te hacen el contrato pero lo que dice el Toño ahí hay una en parte sí en parte no porque es cierto y es totalmente real que los jugadores de 18 y 19 años se pierden se quedan en una se quedan en una especie de limbo de nebulosa donde no juegan ahora muchos otros dirán ¿y qué tienen que jugar? ¿más Kilín? eso también es un mamarracho o sea si a los 19 años estás jugando Kilín eso es una tontería digamos o sea aquí lo que falta hace tiempo es que los no yo no sé dónde en qué fútbol desarrollado existe Kilín no sé no he visto ninguno o sea tú dices la categoría sub 20 ningún fútbol desarrollado juega los campeonatos que juegan aquí juegan siempre lo mismo contra los mismos y termináis jugando en esa burbuja que es que lindo donde hay dos gatos mirando en el formato sí es que es la anticompetencia a eso me refiero ahora que tienen que tener un lugar donde jugar estoy súper de acuerdo contigo debería existir alguna cosa no sé el torneo reserva llámalo como quieras pero a ellos debería aumentárseles la exigencia la presión para saber si si están o no están porque si no terminan siendo una incógnita son bancas y mira lo que pasa yo estoy de acuerdo con Marcelo cuando tú traes dos centrales suplentes es porque no confías en ni uno no confía no solo en estos que están sino en los que vienen tampoco porque si uno dice bueno a ver yo tengo algún central en la 17 si tengo tiene futuro bueno no voy a contratar un jugador por 5 años de última lo contrato por uno por dos y apunto a que este chico es la política pero los 5 años puede ser una estrategia comercial finalmente para venderlo para asegurarlo y asegurarlo y si quiere ir se va igual pero es lo mismo cuando uno contrata a los técnicos dice yo contrato para que contratan a los técnicos tres años si después al final lo terminan echando cuando le va mal y le tienen que pagar todo contrátelo un por uno y el que no quiere venir por uno que no lo contraten que vayan a buscar a otro porque dicen no los técnicos exigen que le contrate por dos años tres no la política del club es contratarlo por uno y si anda bien lo renovamos y si anda bien y se quiere ir es un riesgo que uno corre pero no nos entienden torneos de quince fechas Marcelo te exige eso si es una torneo de quince fechas que le exige a Guedes en quince fechas no puedo esperar a uno diecisiete uno para mañana mañana es la mañana levantate juega entra católica porque lo hace porque trabaja bien o sea porque dentro de todo trabaja porque debe ser el lugar en Chile donde más convicción hay en el trabajo hay momentos pero también hay momentos donde se te van dando algunas generaciones que son mejores que otras y te empujan pero y Colo Colo cuánto hace Toño bueno hace ocho años que no saca un jugador Colo Colo una década no no una década no algunos jugadores tiene o sea no tiene no te ha sacado un superjugador tiene a Baeza tiene a los dos pavés tiene a Gutiérrez un jugador de primera edición Colo Colo habitualmente el proveedor principal de jugadores a la selección ojo Esteban Pabez tiene veinticinco años veinticinco años pero salió del inferior no lo formó Colo Colo no lo formó Toño lo formó Cobreloa yo lo tuve no me fue con nervioso lo tuve yo lo traje de vuelta lo formó Cobreloa sí llegó a los diecisiete años Colo Colo y lo echó lo formó Cobreloa no formó Colo Colo Toño te lo puedo asegurar está bien y no tiene un jugador excluyente no tiene un jugador excluyente no ha sacado un jugador que uno diga mira este es el que formó este es el gran jugador que formó no lo tiene Delgado se fue sin haber despegado no lo despuntó nunca usted subió a Esteban Pabez al primer equipo sí sí pero sí da lo mismo pero lo que digo que usted sabe mucho estaba formado no sé nada estaba formado si no no estaría acá no sé nada lo formó Cobreloa y vino después pero digo su debut de partidos en Cobreloa de hecho si uno uno retrocede el tiempo Toño los jugadores que salían de Colo Colo y que jugaban eran figuras y titulares casi indiscutidos más de la mitad del equipo y a dónde esos jugadores iban a Europa todos los años con las visiones inferiores sí ahora no va nadie no van ni a la esquina sí bueno claro se invertía en eso claro se invertía ahora no hay inversión ahora hay una formación incompleta de los futbolistas en comparación a los otros países o sea la categoría sub 20 salvo que sean demasiado buenos como esta generación que viene ahora que la mayoría ya juegan en primera y hace uno y dos años van a llegar a un sudamericano mucho mejor preparados que los sudamericanos anteriores es así ¿sabes cuál es la conclusión triste? que uno se pone a pensar ¿quiénes son los dirigentes que están imaginando o pensando el futuro que quieren subirle las barreras de exigencia a todos digamos a los estándares de cadetes a los del propio campeonato transformarlo en un campeonato más exigente y uno ve y esos tipos esos personajes hoy son minoría en el fútbol chileno la gente lo tiene que entender la mayoría de los dirigentes de clubes son personas que lo que quieren es subsistir ellos quieren subsistir un año quieren subsistir seis meses quieren tener los números ojalá en azul se quieren no ir a la quiebra y para eso las medidas son todas economicistas el otro día alguien me decía pero que Salá el dirigente Salá no es el presidente de esos clubes y les quiero decir algo si no hubieran necesitado lavar la pobre imagen del periodo anterior la escandalosa imagen del periodo anterior Salá no sería presidente no Salá es el presidente hoy del fútbol chileno porque necesitaban una persona de imagen limpia de imagen intachable Salá es apoyado por gallos que no piensan en nada como él en nada fue un salvavidas exacto eso es porque lo obligó el FBI porque lo obligó el FBI pues más allá si no se mete Loretta Lynch estarían todavía lo pidiendo a Sergio Jado tirando cheques al aire si yo sé que me llaman me llama Claudio Riquelme mi jefe que es el único que me respeta el editor general de Al Aire Libre y me dice ¿te gustaría venir a trabajar con nosotros? mira está el Seba está el Pato el Toño Jorge hay un buen grupo me dicen que primero pasaron 10 veces que no respondió al teléfono a la décima eso es verdad no y le dije la verdad que no me gustaría trabajar con esta gente y me dijo no pero son buena gente y yo a varios los conocía y pónganse en el caso mío de que a mí yo me llevaba mal con todos ustedes y yo pensaba que todos ustedes son mala gente y vengo a trabajar igual ¿qué voy a esperar? trasladémoslo a Arturo Salá ¿puedo esperar algo ustedes? si yo sé que ustedes piensan totalmente distinto a mí ¿va a salir un buen programa o vamos a hacer algo interesante? es difícil bueno entonces ¿no lo tendría que haber evaluado Arturo Salá? que él es un tipo es un tipo muy inteligente muy inteligente yo lo conozco lo adoro Arturo le digo no tenía que haber evaluado eso ¿dónde me meto? ¿dónde voy? y hoy día ellos tienen evaluado a los dirigentes en tres categorías pocos que quieren estar para desarrollar buenos proyectos buenos clubes fortalecer las divisiones inferiores otros están para subsistir sin grandes proyectos y hay una tercera categoría solo para hacer sus intereses y aprovechar de prestar plata o sea que le vaya mal ojalá la mayor cantidad de clubes si ellos prestan plata y se apoderan de más clubes la NFP no ha podido tener los clubes muchos no responden sobre quienes son los contradores accionarios la NFP en este minuto no tiene ninguna potestad para obligarlos lo más grave es que la superintendencia de valores y de sociedad anónima que controla esto no tiene la información no tiene la información ¿por qué nadie se ha plantado? ¿por qué nadie se ha plantado? ¿quiénes son los controladores? ni la superintendencia ni la NFP ¿por qué alguien no se planta un día y dice bueno si esta información no está no puede seguir participando viejo no sé está en un proceso la NFP le pidió a los clubes que transparentaran quienes eran los controladores de cada club y no llega la información sobran en Chile sobran clubes de fútbol profesional no nos da esta realidad esto que hay para repartir no da para 32 así que si hay que hacer depuración bueno hay que hacerla yo creo que sobran sobran clubes que tengan dirigentes que estén esperando que les vaya mal a otros para prestar plata sobran clubes de dirigentes que estén esperando que el club le vaya mal para apoderarse de esos clubes tener 4 o 5 y por supuesto no con sus nombres sino con palos blancos y todo aquello es un proceso es un ajuste que tiene que vivir el fútbol profesional yo la verdad prefiero que esté Arturo Salay aunque tenga que ser el jamón del sándwich como le tocó ser en este paro casi inventado de Carlos Soto volvamos a Epa volvamos al monumental Rodrigo Gómez Sí, para saber más de las incorporaciones fundamentalmente como yo les decía hoy esta presentación de Marcos Volados estuvo acompañada por el gerente deportivo de la institución Oscar Meneses que dio algunas luces de lo que viene en materia de refuerzos y esto es lo que apunta respecto a la situación de Felipe Campos y también qué va a pasar con Pablo Díaz Felipe Campos efectivamente ya está cerrado se hizo los exámenes en la mañana todavía no ha firmado el contrato porque estamos en los ajustes finales entre las instituciones entre Palestino y Colo Colo pero no habría el problema teníamos la intención de quizás presentarlo hoy día pero le dimos la exclusividad a Marcos seguramente mañana lo vamos le diríamos estar presentando y estamos con el tema también hoy día Pablo Díaz estamos tomando contacto con la gente de San Lorenzo justamente estaba ahora intentando hablar con ella a ver si podemos darle alguna solución a esta situación que no es tan simple pero bueno vamos a poner toda la voluntad para que pueda llegar Bueno como yo les comentaba en el inicio estuvo acá Felipe Campos el jugador ya se retiró en compañía de su representante estuvo en la zona de Camarines también teniendo primeras palabras con el nuevo entrenador Pablo Guedes y mañana ya va a ser oficializado acá en el Estadio Monumental como el sexto refuerzo de Colo Colo además está esta situación de Pablo Díaz que lo decía Oscar Meneses no es fácil porque hay una deuda de 900 mil dólares de por medio entre San Lorenzo Almagro y Colo Colo así que el tema no es sencillo de destrabar y por eso están buscando algunas fórmulas fórmulas que detalla el gerente deportivo del casino pero lógicamente que tenemos que extender que si hay una deuda total que si Colo Colo la espera la tiene que cobrar en diciembre porque hay un fallo prácticamente que está definido decidido tenemos que renunciar a algunos dineros y buscar formas para que ese dinero de alguna forma Colo Colo lo recupere en una instancia posterior ya sea con un porcentaje con un derecho de vitrina como se llama con alguna opción de recompra de un porcentaje son las modalidades que tenemos que utilizar para llegar a un acuerdo pero solo lo queremos jugador San Lorenzo está con la disposición de hacerlo y tenemos que afinarlo claro él indica que hay un aspecto deportivo que pesa mucho que es el deseo de Pablo Gué de poder contar con un jugador al que le tiene bastante confianza que lo llevó incluso hasta Argentina para desempeñarse en San Lorenzo de Almagro eso también facilita las negociaciones y también la disposición de San Lorenzo porque ven que allá va a tener poca opción de juego de poder allanar un camino para que sea así el séptimo refuerzo del cacique Sebastián es más dijo Oscar Meneses que si tiene que viajar por el día por ejemplo a destrabar la situación a conversar cara a cara con los argentinos está dispuesto a hacerlo son bien careparos los de San Lorenzo en todo caso no han pagado ni uno prácticamente alguien te podría decir mira es que no conoces cómo son los vericuetos de estas negociaciones de verdad desde fuera suena impresentable impresentable o sea esto es como que tú le vendas un bien a una persona esa persona no te la pague tú le dices bueno entonces déjame tenerlo yo un año pero te cobro por el préstamo entonces estás ahí loco espérate antes de pagarte por el préstamo págame lo que me debes imagínate que en Argentina un representante como Andreucci estaba liderando un club como Quilme o sea en Argentina este minuto si nosotros tenemos problemas el fútbol argentino es brutal no hay que mirar tan lejos como Toño aquí en Chile también no no pero claro en Coquimbo está siendo controlado acá quizás sorprenda de un par de años esta parte sorprende por Sergio Morales sí parece que sí bueno talarico es todo en un club representante de jugadores también en Concepción no sorprendamos tanto así es pero los argentinos terribles tuvieron que ir a una gira con una sub-20 con el cuerpo técnico prestado de Lanús porque no tienen plata para contratar Santa Cruz Morales Santa Cruz Santa Cruz Unión de Coquimbo también no bueno Ogalde está en Santa Cruz Ogalde está en Santa Cruz todo por traer un dato hizo mal el remedio Rodrigo Gómez del Movimental el remedio le hizo mal volvemos contigo en cualquier minuto ¿verdad? Sí Sebastián para entrar en detalle es algo más deportivo este Colo-Colo que recordemos tiene que jugar el día domingo va a ser el primer partido de Pablo Guede esto va a ser a las tres y media de la tarde acá en el Estadio Monumental ante la Unión Española y hoy ya trabajó un equipo que uno siente ya se comienza a posicionar como el titular que tiene el arco a Pablo Garcés reemplazante del lesionado Villar después en el fondo estuvo Gonzalo Fierro Julio Barroso Valver Huerta nuevamente relegado el argentino Saldivia y Luis Pávez es el bloque defensivo en la mitad de la cancha como volante de contención Esteban Pávez después una línea de tres volantes que tenía a Brian Carvallo por el sector derecho por el centro también como un recuperador pero ahí en zona ofensiva Claudio Baeza y por el sector izquierdo el pajarito Jaime Valdés y en el ataque dos jugadores que son Octavio Riveros y Esteban Párez a ver el Pávez por el centro a la derecha dijiste Baeza no, no, no Pávez centralizado después una línea de tres volantes y tiene a la derecha a Carvallo en el centro a Baeza y en la izquierda a Pájarito Valdés perfecto ¿cómo le suena a Marti esa formación? extraña Riveros y Párez conviviendo arriba también si, eso era lógico ¿no? sí, claro pero va a ser así no, me suena medio me hace un poco de ruido los tres arriba de de Pávez Baeza que Baeza me parece que no es un los de Baeza es lo más raro ¿síste? porque en realidad no es un jugador para jugar en esa posición es un jugador un poco más retrasado ahora él lo que sí está clarísimo que va a estarías en algún minuto lo ubicó en esa posición en Palestino un jugador de contención que recupera ahí cerca de los defensas rivales Ramón está suspendido Michael Río tiene alguna sanción ¿no? no o está en la banca no más eventualmente en la banca perfecto perfecto Rodrigo Gómez nos ha contado entonces cómo sería preliminarmente una formación de colo-colo para el duelo del próximo día domingo ante la Unión que le vaya bien Rodrigo sin sub-20 en cancha igual a ustedes no hay sub-20 en cancha no, pero puede ser Carvallo tiene edad de sub-20 ¿alcanza? sí bien, ahí está perfecto anotado que le vaya bien Rodrigo chau ponle tarjeta roja al gasto en combustible y comienza a ahorrar con tu taxi hasta un millón setecientos cincuenta mil pesos al año con abastible autogás y si quieres ganar prefiere productos maciza que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado maciza tu mundo, tu estilo Francisco Caneo el rival de colo-colo es la Unión la Unión Española que sigue preparando el partido frente a los colo-colinos para este domingo en el Monumental y se le pregunta a Nicolás Ferardo lateral izquierdo del equipo hispano si le complica el último apronte que tuvo la Unión que fue esta derrota frente a Magallanes y que tuvo que dar vuelta la llave por los penales en la Copa Chile y esta fue la respuesta de la Argentina no, para nada son partidos que se dan así no significa absolutamente nada tuvimos muchísimos amistosos nos ha ido bien en la mayoría de los partidos tuvimos solamente un traspié que fue con Magallanes el último partido y de local pero por suerte lo terminamos dando vuelta en la serie de penales y bueno empezamos el torneo de buena manera con el ánimo muy positivo así que con todas las ganas con mi vocación si estamos pegados estamos pegados en lo de Maez estamos hablando de fútbol el equipo y yo creo que lo ubica ahí perdón a Toño porque es un jugador que si le puede dar físicamente la tonacidad de salir a presionar arriba que es lo que él debe querer un jugador quitador pero adelante de sus líneas pero también él va a tener la capacidad táctica de meterse atrás junto a Pave en algunos momentos sobre todo al principio cuando el equipo no logre el funcionamiento este aceitado que quiere Guede y ese tono yo creo que no se lo da a otro jugador no se lo va a poder dar Fernández no se lo da Ríos creo yo así que supongo que esa es su búsqueda ahí vamos a ver cómo le resulta o sea comenzó la búsqueda del equipo ya lanza los nombres y claramente lo de Guede siempre ha amarrado a la sorpresa no repite muchos equipos se adapta al rival y de acuerdo a eso lo va construyendo después iremos viendo los funcionamientos yo veo esa zona de volante y a mí se me ocurre por ejemplo que la libertad que van a tener los laterales para despegar va a ser feroz si te pones a Pave y a y a y a Baeza juntos es porque va a tener va a tener mucho va a tener espacio para volver ahora sale Saldivia versus Bar versus Huerta toma decisión toma un jugador yo creo que eliges más salida que marca más salida que marca vamos a ver Huerta tendrá la velocidad para jugar con muchos metros a la espalda son muchas son muchas dudas que en el partido se van a ver ahora mira si Huerta hace bien ese primer pase cruzado para Carvalho en este caso con volado puede hacer una sociedad muy buena porque ahí va a tener velocidad Carvalho con volado no digo Huerta Huerta de Zurda cruzado a Carvalho o a volado va a tener ahí una herramienta interesante no quiere que jueguen al pelotazo no quiere que de último recurso él ayer gritaba o antes de ayer en los entrenamientos gritaba que no quiere que jueguen al pelotazo que la salida rápida quien inclusive le dijo a Garcés que salga con balón dominado y yo creo que ninguno de los dos arqueros con lo bueno que son son muy dúctiles con el pie Villar primero que creció acostumbrado a pegarle para arriba en Paraguay en la selección también jugaba de esa forma porque no salía jugando entonces digo no son muy dúctiles los dos arqueros entonces ayer Garcés se equivocó un par de veces en la salida él quiere que la salida sea muy rápida el arquero recibe pero para eso como hace la selección chilena cuando la recibe bravo tiene todos los jugadores que se están moviendo me explico porque está aceitado el funcionamiento entonces es más fácil para el arquero así cuando se empiezan a mostrar ustedes ven equipos que no están trabajados que cuando lo agarra el arquero no tiene pase no tiene línea de pase y que tiene que hacer tirarla para arriba Chile con Argentina el partido que jugó el primer partido donde Argentina le gana lo obligó a Chile durante todo el primer tiempo a que bravo la tire para arriba y eso no es lo que hacía Chile porque lo salió a presionar entonces digo tiene que encontrar este funcionamiento lo va a tener que encontrar rápido tiene 15 fechas nada más y va a tomar riesgos cuando tú sales de atrás y el equipo no está afinado en estos movimientos puedes perder pelotas en la salida y te cuestan caro bueno es el estilo y van a ver equipo que lo van a presionar van a ver equipo que lo van a presionar San Luis el otro día a la U el primer tiempo a la U la U cometió una cantidad de errores impresionantes en la salida lo intentaron muchas veces pero San Luis le bloqueó y le ganó muchas veces todo esto lo debe estar estudiando la gente en español claramente el equipo del titán los muchachos también se le pregunta a Berardo lo que usted habla de Guede y esta comparación y estas semejanzas que pueden existir con el trabajo que hacía el Coto Sierra existe algo de eso Berardo conoce al Coto lo tuvo en unión por harto tiempo también ha enfrentado Guede con unión frente a Palestino y esta es la respuesta del Nico Berardo y yo creo que en muchas ocasiones del juego si después en el momento de tener la pelota son dos técnicos que le gusta tener el dominio de pelota constantemente durante todo el partido y es ahí donde hacen diferencia vamos a tratar por supuesto de tener la pelota sabemos que Colo Colo su juego lo que fue el año pasado y supongo lo que va a ser ahora este nuevo año con Guede va a tratar de tener la posesión de pelota va a ser una disputa constante por eso el duelo yo creo que va a ser muy atractivo Sánchez en la portería de formación Corrimillan Lucas Domínguez y Berardo tres hombres en el medio campo Chifo Galdame Espinares más adelantado Rivas y arriba Salón y Churín lo puso a los dos un buen equipo ya jugaron un partido le ganó Unión 1 a 0 así es lo maniató no fue un gran partido de Unión pero lo complicó lo complicó jugó de contra no no jugó de contra Unión iba a jugar así va a ser un equipo ordenado y le va a salir rápido que quizás lo puede complicar también porque Colo Colo va a dejar espacio un momento la Unión en el primer tiempo lo dejó venir para probar que tenía Colo Colo y en el segundo lo fue a buscar esa fue la diferencia que en ese partido había otro entrenador de Colo Colo hoy día va a ser mucho más evidente que Colo Colo lo va a ir a buscar desde el vamos y los riesgos van a ser muy grandes desde ese minuto ¿saben quién reapareció? Jorge Segovia ¿dónde está? hay dos una es una noticia con Jorge Segovia a lo mejor a lo mejor lo vamos a poder tener de vuelta en Chile porque ganó un round en la Fiscalía en el caso de las acreditaciones universitarias de la CNA la justicia aprobó la decisión de no perseverar en la investigación por soborno no es que haya habido soborno no es que no haya habido soborno no perseveró en la investigación así que a lo mejor lo vamos a tener pronto de visita por Chile pero el otro le escribió Benny Benítez en Twitter directamente a Segovia hincha de Unión dice no deje que se nos vaya a Galdámez al menos no este año hagamos un campeonato decente con buenos jugadores saludos y le respondió Segovia Pablo no se va de Unión no se va hasta que lo vende mañana regla creamos a Don Jorge usted le cree mucho no se va hasta que lo vende Topito Caneo que le vaya bien nos vemos 2 con 38 minutos Autofasile Plus de Chilena Consolidado un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo Datazo Marcos Volado dijo en su presentación la imagen que tengo es que Colo Colo siempre sale campeón muchos dirán hoy que populista la frase pero si nos vamos a los fríos números equivocado no está de los 98 torneos nacionales que se han disputado Colo Colo es el equipo más campeón con 31 estrellas el 31% de los campeonatos disputados pero obvio Volado no vio todo eso si solo tiene 20 años pero con lo que le vio basta ¿Qué vio? ¿Cuántos vio? Nació en 96 y desde ahí vio a Colo Colo ganando 12 campeonatos de partidos entre el 96 97 98 2002 2006 2007 2008 2009 2014 y 2015 ¿Quién le sigue? Sigue la U con 8 Catoria con 5 Cobreloa con 3 Unión con 2 y Wonders Everton Guachipato Higgins y Cobresal con 1 ¿Qué tal? Pasan los entrenadores y Martín Rodríguez todavía no entran en un equipo circular Así como la variedad de tonalidades de los paisajes de nuestro país de norte a sur los maestros también saben que en tricolor encuentran más de 1500 colores para que pinten lo que quieras tricolor pintemos Chile lindo Al regreso estaremos hablando de la Universidad de Chile entonces sacaría sí, sacaría no, sacaría y lo de Santiago Bández claro, lo de Peck lo de David Pizarro que todavía tiene conmocionados a los hinchas caturros Al Toño Prieto no se le pasa ni una por eso participa usando el hashtag cooperativa es Chile y se parte de la mejor jugada una axila irritada una axila irritada es difícil de ignorar la causa puede ser tu antitranspirante actual Davman Care es diferente es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología aumentante especialmente diseñado para mantener la piel del hombre sin irritación Davman Care potente contra la transpiración no contra tu piel claro que puedes elegir los mejores equipos este, este o este este mejor tener más megas y más minutos si tengo un minuto tengo varios cuéntamelo todo claro que te damos más lleva un increíble Huawei i6 con cuota inicial cero contratando un nuevo plan pro más 5 con 5.000 megas para navegar más 2.000 megas en redes sociales y 800 minutos por solo 19.990 pesos mensuales con claro es posible cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza tu mundo tu estilo oye jefe ¿y qué color le tiene que palmar con la ventana? yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera en el puerto preferimos el azul del mar y del cielo píntela blanca como nuestras montañas o roja como el copijo o la sangre araucana píntela como quiera patrón pero pinte con pinturas tricolor de norte a sur los maestros saben Chile país tricolor oye estamos todos como el vino cada día mejor la lore es intensa y alegre ay gracias es cierto y Andrés es de carácter complejo y elegante y la Maca la Maca tiene gran cuerpo con notas dulces y armónicas pero en general somos todos iguales de rojo intenso y apasionado es cierto somos como el vino salud por eso salud los chilenos somos como el vino los chilenos somos de exportación exportación selecto un vino como los chilenos un vino de concha y toro 22 grados 22 grados en Santiago cooperativa 16 minutos para las 3 16 minutos para las 3 Prieto, Muñoz, Bartichotto y Esnaola ya están de vuelta con más fútbol al estilo de al aire libre en cooperativa y también con ustedes que sintonizan al aire libre en cooperativa y participan con el hashtag cooperativa Chile pelotazo ¿qué le dirías a David Pizarro tras su partida Wonders? con respeto sí, sin gravato por supuesto Antonio Flores Pizarro le da una explicación a los hinchas y niños que lo fueron a recibir cuando llegó de Italia Jorge Araya le preguntaría ¿para qué se vino? hay mucha diferencia con Italia entrenaba en Mantagua más encima tremendo pique desde Playa Ancha Felipe Godoy David Pizarro es consecuente los dirigentes de Wonders son lo mismo que Guricoño, Ulense, etc y Andrés Olavarría que diera la pelea porque es un referente grande eso le pediría ¿qué queda para los otros? que les queda agachar la cabeza y seguir igual el análisis del fútbol lo hace el que sabe y el análisis de Aguas Hidrolab número 1 en Chile y presente en Colombia y México Hidrolab sabemos de Aguas y si necesitas un camión con gran capacidad de carga y perfecto para repartos urbanos anda a la red de concesionarios y conoce la línea de camiones Chevrolet NKR con tecnología y sus hechos a la medida de la ciudad hashtag cooperativa Chile pelotazo se sigue leyendo al aire libre en cooperativa vamos al centro deportivo azul vamos a la universidad de Chile porque esta esta situación increíble de Zacarías Zacarías está muy enojado con la gente de Quilmes por consideró dijo que no era la primera vez que se le hacían esta esta posibilidad de irse a otro equipo y que se termina entrampado por algunos dólares más algunos dólares menos cuéntanos en qué está Zacarías en este minuto Seba Aguilar en este preciso instante está almorzando al interior del centro deportivo azul Sebastián Hernándola lo hace Jonathan Zacarías que ya firmó su contrato que lo tendrá vinculado a la U por dos años y medio son es el 40% del pase finalmente el que compró la U a Quilmes y podrá sumarse ya al equipo de KHS Jonathan Zacarías proveniente desde el desde el equipo argentino en la tarde va a entrenar Jonathan Zacarías ya está totalmente incorporado tuvo una conversación con Sebastián Becachés así que ya está todo confirmado para que se incorpore a la Universidad de Chile será el undécimo refuerzo del conjunto azul así que por fin se pudo destrabar este tema con Jonathan Zacarías que tenía un problema con Quilmes porque esta transacción entre la Universidad de Chile y el equipo argentino le correspondía un 15% al jugador que correspondían a 35 mil dólares unos 23 millones de pesos que iban directamente al bolsillo del jugador finalmente Zacarías renuncia a aquel dinero para poder incorporarse a la Universidad de Chile y ser uno más en el equipo de Becachés habló Diego Rivaro acá la salida del CDA sobre la incorporación de Jonathan Zacarías y esto fue lo que dijo el exjugador de la U si ya está acá ahora va a entrenar estaba hermoso hizo todo el tema de papeles así que al final tuvo un final feliz así que bien contento es un jugador importante es un jugador que demostró que tiene muy buenas condiciones y creemos que va a ser un aporte para el club todo esto se dio favorecido por la voluntad que tenía Zacarías de venir para acá ayudó también a destrabar el conflicto entre Quilmes y Lago si al final voluntad de todo pero sin duda que el jugador jugó un papel importante pero la voluntad era de todo que se hiciera bien por el bien del jugador y por el bien bueno también nuestro bien lo mencionaban ustedes muchachos no es primera vez que le sucede esto a Zacarías Quilmes de Argentina su club complicado para negociar así que finalmente se desvincula del equipo argentino y ya recalan la Universidad de Chile si sin duda siempre a lo que se apunta es ahora a lo que viene a que empiece el campeonato empezar de la mejor forma toca a un rival que siempre es complicado difícil pero creo que esta va a ser otra U creo que los jugadores que han llegado van a ser un real aporte y se va a ver una U mucho más potenciada de lo que vimos en el último semestre ¿cómo te orga favoritismo la U Diego con este plantel que armó con toda la inversión que hizo? bueno esas son cuestiones lógicas cuando uno trae jugadores y nombres de jugadores de renombre pero la U más allá de los nombres siempre tiene que ser favorita siempre tiene que pegar los títulos después durante el torneo se va viendo y con el juego se va viendo si eso es posible o no ahí estaba entonces la palabra de nuevo de Diego Rivarola hablando sobre la conformación de este plantel de la Universidad de Chile y la inversión que ha hecho Azul Azul para tener el equipo que Becachese quería así que ya no hay excusa según Rivarola para poder tener un buen trabajo al mando de la Universidad de Chile que tendrá por supuesto un difícil desafío este sábado cuando tenga que enfrentar a Santiago Wonders pero como ha visto Rivarola al entrenador azul a Sebastián Becachese no responde el ex ídolo azul si sin duda acá en la U siempre te juegas cosas importantes así que Sebastián está bien con muchas ganas está muy contento con el equipo con los jugadores los jugadores se los ve muy contentos tienen todos muchas ganas de empezar así que eso eso es bueno tiene muchas ganas de jugar que empiece el torneo y empezar la verdad que los veo muy motivados que tienen ganas de empezar con todo ahí estaba la palabra entonces de Diego Rivarola a la Universidad de Chile que esta mañana jugó un amistoso puertas cerradas con Autax Italiano fueron dos tiempos de 40 minutos y fue victoria de la Universidad de Chile con gol de Guillermo Díaz presentó una formación alternativa al equipo azul pensando en que deben debutar el día sábado frente a Santiago Wonders que si vio algunos minutos fue Jambos Seyur que jugó el primer tiempo de este partido así que entrando ya en el trote deportivo el bicampeón de América da la sensación al menos de que tendría una chance de ingresar al menos ante Wonders si precisamente esa era la idea de KHS verlo un ratito en cancha con un fútbol un poquito más competitivo más allá del que se hace en el trabajo de la semana así que lo evalúa como una alternativa para enfrentar a Santiago Wonders la de ganas que de haber tenido Zacarías de mandarse cambiar de Quilmes para haber resignado a tanta plata 35 mil dólares es lo que se dice jugar salir de un lugar donde donde no te están considerando donde las cosas parece que se manejan de forma bien poco seria yo creo que se entiende la gana de Zacarías de arrancar de ahí salir de ahí pronto sí a mí me asombra ver y para fortuna de la U y de muchos clubes que no comenzó la primera fecha el torneo pasado estaremos casi a las puertas de jugar la segunda y están armando los planteles ni siquiera armando el equipo son 15 fechas un torneo de mentira 15 fechas el que no arranca bien quedó fuerte tuvieron la suerte de que Carlos Soto lanzó esto pero lo sabían con tiempo también el paro fue más anunciado que una liquidación pero imagínate todos los jugadores que están llegando a Colo Colo en la Católica y en la U solamente antes de la segunda fecha pero no perdamos la memoria tampoco con los jugadores la semana pasada no tenía 10 pero eso te estoy diciendo pero el campeonato estuvo parado pero tenía jugadores ¿en mayo? ¿cuándo terminó el campeonato? ¿en mayo? sí, como dos meses el 31 de mayo el 31 de mayo la segunda fecha esta es la segunda fecha del torneo están llegando jugadores es que hace tiempo que no se contrata tanto por eso pero por eso mismo cuando tú dices competitividad mejor espectáculo pero ¿de dónde llegaron jugadores? ¿en los tres grandes? ¿en ninguno de los dos? hemos mantenido algunos han llegado pero los que más se reforzaron fueron los grandes pero imagínense si los grandes en la segunda fecha Marcelo bueno la primera en rigor o sea tuvieron la fortuna claro pero tuvieron la fortuna estoy diciendo por ejemplo Gede tuvo la fortuna de trabajar una semana más pero Gede llegó hace 15 días el caso con los jugadores no le he hecho la culpa a Gede y la U chafó a 11 si no es Gede la culpa o sea digamos los clubes la sociedad no es lo que tú quieras tuvieron dos meses para preparar todo esto bueno pero a la U muchos de los jugadores llegaron a última hora también es difícil no entiendo cuál es la novedad no ninguna porque la novedad es tener los jugadores y empezar la pretemporánea la novedad es que no reaccionan es que este comentario fue hecho cuando la novedad es que no reaccionan hace dos meses hace dos meses fue hecho este mismo comentario y lo vamos a seguir repitiendo y se dijo probablemente van a contratar en la primera semana van a contratar a última hora aquí están los entrenadores están pintados bueno el tema es que se fue dilatando el asunto por eso conviene un torneo de 15 fechas por esto conviene oye lo de las lucas de Zacarías a mí igual a mucho le queda haciendo ruido el jugador termina resignando todo la U podría haber hecho quizás un gesto con este muchacho le queda para hacer gesto no sé tampoco es tanta plata no le queda ni para hacer gesto no un poquito impropio así como no ya que sonaste nomás no te pagan la plata hay veces que el jugador acepta con tal de salir de una situación donde no le conviene donde no está a gusto y en realidad quería venir para acá se siente que quizás tenga las condiciones para jugar entonces de repente termina aflojando y tomando la decisión de venirse claro lo que pasa no es lo ideal o sea probablemente nosotros escuchamos a Andreucci o sea tú googleas a Andreucci y puedes encontrar una cantidad de declaraciones de ese mismo tono acusando a dirigir él era un empresario un representante entonces la U claro decía yo no le voy a regalar plata a este tipo que está circunstancialmente porque nadie estaba sentado en la presidencia de Quilmes y le pidieron que se sentara por un rato el tipo se quería llevar una ganancia superior que no le correspondía bueno cada uno toma sus decisiones pero Zacaría pertenece Pato tú lo dijiste me parece pertenece a dos empresarios no un porcentaje del pase puede ser no alguien lo dijo yo no lo sé a dos empresarios que estaban metidos en clubes a Pini a Ricardo Pini anoche lo contó lo contó Oscar Buzger los sospechosos que el cheque primero no quería mandar el pase y el cheque tenía que ser nominativo a una empresa del señor Pini a cuentas personales entonces la U le dijo no nosotros no trabajamos así una de las cosas se trabó así y Andreucci si es empresario lo más probable que trabaje había arreglado con Pini con el otro empresario no sé lo más probable entonces digo por eso está bien yo considero que lo que hizo la U está bien nosotros no no depositamos cheque a cuentas personales lo depositamos al club y aparte que si no te mandan el pase y primero habían dicho que primero depositen el cheque y después le mandaban el pase entonces y que juegue las dos primeras fechas por Kino y después lo mandamos claro difícil Seba Guilardo desde el Centro Deportivo Azul al cierre que nos dice que la Universidad de Chile ya está fuera del CDA ya completó este mistoso frente al Audas italiano los jugadores del Audas también se fueron del Centro Deportivo Azul fue victoria finalmente de la Universidad de Chile en este apetón previo al inicio del torneo de apertura solo queda Jonathan Zacaría que va a entrenar durante la tarde para después ya irse a descansar cerrando así su incorporación a la Universidad de Chile Hay una pregunta maldita la que le voy a hacer Zacaría ya estamos los 11 están cerrados o podría haber algo más Según el propio Rivarola sí ya estaría cerrado el plantel de la Universidad de Chile para esta apertura 2016 ya están los 11 y no serán más un equipo completo tendrá que HSE nuevo para poder adiestrar a esta apertura 2016 Sebastián Aguilar nos ha traído las novedades de la Universidad de Chile que le vaya bien un abrazo todo delantero debe tener full eficiencia de gol la misma eficiencia que tienen los refrigeradores de full línea blanca de Sodimac Home Center y Sodimac.com con despacho desde 24 horas los amigos de Claro claro que te dan más lleva un increíble Huawei i6 con cuota inicial 0 contratando el nuevo plan Pro más 5 de Claro por solo 19.996 pesos mensuales con Claro es posible y el fútbol nos reúne la mejor pizza también anda Dominos Pizza y disfruta del fútbol y de la mejor pizza con borde de queso 100% mozzarella preparada preparada especialmente para ti llama al 600 600 9800 solo en Dominos Pizza Topito que hace aquí de nuevo usted hola hola sale sale el volante ex volante de Santiago Wander dando unas declaraciones en el diario El Mercurio de Valparaíso dice que lo que lo motiva a dejar Wander fue una seguida de decisiones de la sociedad anónima partiendo por el despido de Jorge Orbeño los problemas que tuvo con Gabriel Castellón recordemos que el jugador estuvo congelado por no querer firmar algunos acuerdos con la dirigencia y también por sentirse solo no le prestaron los abogados del club para esta denuncia de Copiapoy San Felipe al Tribunal de Disciplina luego de las declaraciones del fantasista luego de la segunda asamblea del sindicato de futbolistas profesionales con respecto a este tema conversamos hoy día con Carlos Soto presidente del Cifup ¿cuánto pierde el Cifup y también el fútbol chileno con la salida de Pizarro y esta fue la respuesta del presidente del gremio de los futbolistas? Desde el año pasado que había manifestado alguna incomodidad o salió en defensa de los compañeros recuerden que cuando comienzan los descuentos ahí ya empiezan sus dificultades así que consideramos que es un importante valor para el Cifup ha sido importante en la asamblea y lamentamos no más del punto de vista profesional que él decida irse pero por otro lado apoyamos absolutamente su decisión porque cada uno sabe en qué momento debe tomar decisiones de este tipo ojalá que si sigue en el fútbol bienvenido y si no bienvenido porque en el Cifup lo esperamos con los brazos fue al frente Pizarro y Arrué fueron al frente como deberían haber sido o como deberían haber ido todos y ellos encuentran que el Cifup estuvo tibio como encontramos todos por ejemplo o como lo encuentro yo sí fue todo muy diferido para lo rimbombante del paro las consecuencias son a largo plazo o sea he hablado con algunos jugadores que dicen que bueno que había finiquitos en la NFB que el jugador tenía que ir a firmar y retirar que se trató de meter muchas deudas de la segunda B profesional que no entra en este circuito y que hay una mezcla de muchas cosas yo comparto lo de la competitividad pero que háganlo bien hubo una declaración de Carlos Soto cuando salió de este arreglo que dijo hay muchas diferencias todavía ¿cómo? entonces ¿quién le asegura que esas diferencias ya arreglaron van a subsanar? nadie son diferencias del tema de pagos el tema de los horarios el tema del calendario si me queda algún hondro esos son lo que queda todavía son 5 puntos eran 6 puntos el tema y se arregló y a media claro un tema que era el caguito de batalla del Sifu en este paro no se arregló bien como querían yo no escuché nunca un jugador que ganó el título de las 15 fechas y no este título no lo voy a celebrar mucho es muy poco competitivo el que recibe la copa le saca un lustre como si hubiera ganado la final del mundo y es lógico porque es su profesión y su trabajo pero si hay que ser consecuente y quieren mejorarlo no solo pidan por el descenso pidan por un campeonato bien hecho bien competitivo y yo lamento la vida de Pizarro porque él es un jugador que te puede aportar a este torneo lamento la de Jason Barber también te puede aportar a este torneo eso también es mayor competitividad claro ese tema paréntesis hoy día estuve con Gamayil García le dije ¿por qué no fue a la asamblea? no me llamaron no nos convocaron porque lo consideran que ellos ya él pero dice yo soy yo soy estoy inscrito en el Cifu yo soy parte del Cifu el jugador activo por eso también hay turbulencia dentro de los jugadores no solamente uno de los temas justamente y los finiquitos los finiquitos bien gracias todavía no eran pagados si yo hubiese estado ahí otra cosa habría cantado dijo seguramente varios habrían tenido una visión distinta de lo que hubo finalmente muy molesto Gamayil García hoy día con el sindicato de futbolistas profesionales bueno cerro el paréntesis topo si escuchemos a Soto sobre esta arista de que cerro también uno de los motivos que lo aburrió a seguir en Chile fue esta bajada del paro que responde Soto es cierto lo responde Carlos Soto en cooperativa no bueno son rumores David hizo valer su condición de asociado en la asamblea opinó dio su punto de vista y y al igual que todos uno en general para nosotros la asamblea se transforma en un camarín porque todos tienen opiniones algunas distintas o otras pero finalmente siempre tenemos un consenso así que si él manifestó su opinión de continuar en paralización y y luego la asamblea adopta la posición de poner esa él él lo lo acató ya ahí está la palabra de Carlos Soto quien ayer no él pero sí el sindicato de futbolistas Sergio Villegas un integrante del directorio y el abogado Jorge Morales ya se presentaron en el tribunal de disciplina de la NFP anoche en la sede de Quilín para ya ver este tema de estas denuncias de Copiapó y de San Felipe con respecto al propio Pizarro y a las declaraciones vertidas en el aire libre en cooperativa por Francisco Arrué no hay decisión todavía del caso ¿por qué? lo responde el presidente de la primera sala del tribunal de disciplina el señor Ezequiel Segal una nueva denuncia interpuesta por Unión Calera contra el mismo jugador David Pizarro por lo que por economía procesal hay una nueva audiencia en que van a ser tratadas todas esas denuncias al mismo tiempo y eso no se pudo verificar hoy día porque fue recién interpuesta esta es la última denuncia por lo que hay que antes notificar y además citar se corre entonces una semana más por el tema de que lo contábamos ayer Unión Calera el lunes presentó una denuncia similar a la de San Felipe Copiapó contra el propio Pizarro así que se junta todo para la próxima semana y ahí ya va nuevamente la defensa de estos jugadores ¿hay nexos entre esos dos equipos? ¿cómo? ¿en qué sentido? ¿cuál? ¿me recuerdo? Calera Copiapó San Felipe hay una línea hay una línea de conexión hay un liderazgo que se vio en esta última votación de la B el articulador de la B en este minuto es Felipe Muño sin duda no es menor mira, ellos pueden que tengan el derecho a hacerlo reglamentariamente sí, claro lo pueden hacer todo puede pasar es muy doloroso que es muy doloroso que esta clase de personeros que más que traer bien al fútbol al desarrollo sean permanentemente motivos de de situaciones que lo deterioran o sea cómo se le presta la plata a los clubes y cómo se van apoderando cómo se triangularon platas pases de jugadores para no pagar impuestos cómo cómo se aprovechó de la chequera fácil del expresidente de la nfp o sea estos tres clubes caen en todas esas y eso lamentablemente significa la partida de un jugador que estaba llamado a ser un aporte y es triste pero claro ellos estarán en su derecho el tribunal tendrá que tratar de impartir justicia Toño con todo el respeto que me merece vos lo decís por David Pizarro con todo el respeto que me merece una trayectoria debe ser de los jugadores chilenos más respetados y que más han triunfado pero no fue un aporte no alcanzó a hacerlo y ¿cuánto? se lesionó muchas cosas un juego que está terminando su carrera a los 36 ya no tiene 20 sufrió dos lesiones severas todos lo esperamos yo creo que iba a ser la figura ahora que estaba en condiciones prometió 100 partidos en Wander y jugó 11 pero era un hombre atractivo para mí era la figura del campeonato nacional haberlo visto con la U por ejemplo como lideraba este equipo de jóvenes de Wander tuvo muchos problemas ojo Wander no lo ayudó para nada eso estoy claro el tema del lío económico primero la rehabilitación hubo varios problemas el problema el problema de la queja de que en Viña del Mar no había infraestructura y que los médicos de Wander no sabían en el fondo así que se venía a tratar a la selección a Vinto Durán y fue a tratarse a Italia y fue a tratarse a Italia después el tema de la salida del accionista mayoritario de la SA que administra Wander el señor Ibañe que también también fue un golpe un golpe muy importante para el tema del Zargo bueno él dice supuestamente se decía que jugaba gratis y hay una información que no era así él lo que pasa que la plata que tenía que cobrar la tenía que cobrar en 10 meses lo prorratió y lo que hizo lo hizo a 18 meses claro es lo que le ofreció el club pero en el fondo en el fondo extendió por un periodo más pero el concepto es que la plata estaba pagada se va a alguien que iba a hacer un aporte en cancha para el equipo se va por dirigentes que están en la cornisa siempre tirando hacia abajo la Fren ahora esta tarde no sé o a la mañana declaró que anoche en la aire libre sí declaró que los dichos de él eran absolutamente de forma personal y en esta radio fue por eso es la mejor es que me la paso escuchando escuche su radio viejo me la paso escuchando las payasadas que hacen ustedes en la otra radio de acá al lado en la mañana y en la tarde entonces no me da para escuchar en los programas serios como al aire libre que iba a ser un gran aporte a esta altura tiene que quedar a lo menos con un signo de interrogación claro cuando se mejore en estos momentos reunión de directorio de Santiago Wanders en Valparaíso para ver este tema de Pizarro ya tomó el avión ya está en Italia bueno esa es la reacción tiene mucha plata Pizarro que no mucha plata en una de esas podría comprar acciones de Wander y dirigirlo en el futuro le da una clase profesionalismo exactamente exactamente ayer la Fren lo dejó caer así como dejaron caer a Pizarro lo dejaron caer lo dejaron caer claramente más lenta que la reacción de la defensa del equipo de la Aero Libre en cooperativa Francisco Caneo Francisco Caneo nos ha traído la actualidad de Pizarro y este cruce que tuvo con Santiago Wanders que lo deja fuera del fútbol chileno nuevo antitranspirante Duffman Care el único antitranspirante con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante que fortalece tu piel contra la irritación nuevo Duffman Care potente contra la transpiración no contra tu piel David Marcelo digo Pizarro Cortés firmó su finiquito con Wanders a los 36 años en su regreso al verde solo disputó 11 encuentros 4 de ellos completos no hizo ningún gol y no cumplió su promesa de que no se iría de los caturros sin antes llegar a los 100 partidos ya que se quedó trancado en 64 nadie duda de su amor por este club basta recordar que para la celebración de la Coba América 2015 el fantasista se puso la camiseta verde en vez de la de los campeones por ejemplo de esta forma el segundo paso de Pizarro por Wanders será igual de triste que el primero cuando el 13 de diciembre del 98 jugó en la derrota 3 a 2 ante Osono en el parque Schott resultado que mandó a la B a los pupilos de Pedro García un rendimiento muy distante de lo que mostró durante 17 temporadas en el fútbol italiano marcamos la pausa al aire libre en cooperativa atentos cruzados al regreso mano a mano de Manfred Schweiger con el nuevo refuerzo de la Universidad Católica Ricardo Noir aprovecha la pausa y mándale tu recadito al Barty usando el hashtag cooperativa es Chile nosotros ya volvemos un buen negocio comienza desde el origen te invitamos a conocer el bus NQR 916 de Chevrolet origen y tecnología japonesa capacidad para 32 pasajeros frenos ABS libre de urea con carrocería Inrecar llega a todas las regiones con el bus Chevrolet NQR 916 doctor Andrés Ramírez presente señorita ingeniera Alicia Flores presente señorita arquitecto Inazo Torres presente señorita abogado Pablo Urrutia abogado Pablo Urrutia para que a ningún niño se le corten los sueños chilena consolidada presenta seguro pro futuro un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos seguro pro futuro de chilena consolidada el primer paso de un futuro profesional oiga se ríe solo colega cuente el chiste como no vaya a reír compadre si cada día estoy ganando 6 lucas más con mi taxi que únete al líder en autos a gas en Chile cambia tu taxi al GLP de Abastible Autogas y ahorra hasta 1.750.000 pesos al año Abastible Autogas permite utilizar gas o benzina y tiene talleres de conversión contacta un ejecutivo de ventas personalizado al 820-8800 o en Abastible.cl Prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable despacho y cambios gratis mi amor que lindas las botas me encantaron a mi también y sobre todo el descuento me quedan perfecta super tan perfectas como haberlas pagado en 6 cuotas sin interés tarjetas de crédito BCI tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios disfruta increíbles descuentos programas viajes y promociones para ti BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl niños preparé galletas sin gluten con chip de amapolas 3 semanas sin fútbol puede ser demasiado volvió la apertura vuelve a apostar con experto experto juegue cooperativa 3 11 minutos 3 11 minutos pelota en mano Sebastián en la ola vuelve a la cancha junto al equipo ganador de al aire libre y le tiro la pelota al tiro a pelotazo que nos cuenta que dice la gente con el hashtag cooperativa Chile que le dirías a David Pizarro tras su partida de wonders Raquel Cortés siempre echándole la culpa a los demás ni siquiera jugó Matías le diría vaya tranquilo David perdona los dirigentes porque no saben lo que hacen lo leí en algún lado Marcelo Espinosa una pena lo de Pizarro pero creo que siempre tuvo en mente terminar su carrera en Italia y más a su edad tiene 36 y Cristian López yo le daría un ejemplo de Alzazo se fue a la B dos veces con Everton ese sí que es ídolo lo último de Pizarro y vamos a la católica ¿estaba en la seriedad italiana David Pizarro? después de lo exhibido en este año no sí complico a mí me cuesta creer a mí me cuesta creer es como cuando Bialza se fue de la gaza mañana firma en Argentina y te lo firmo y las redes sociales y está listo y ya se juntaron y ya lo vieron y está listo 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 no voy a la selección no pero si es que eso puede ser yo estoy hablando de lo futbolístico que no sabemos ahí genera mucha duda la duda que generaba acá también a ver si iba a poder jugar ahora ahora todos los informes decía el técnico de que ya estaba en plenitud que estaba listo pero ya lo había escuchado yo de Arias también cuando Arias lo puso es porque estaba listo tuvo mucha mala suerte también algo le pasa porque no es normal que se lesione tanto también claro bueno la carrera ya una carrera extensa pero un tipo que no tuvo grandes lesiones por eso mismo pero por eso digo no se lesionó nunca y aparte no por tener 36 años se tenga que lesionar a cada rato y jugar de 36 años que no se lesionan bueno pero insisto yo creo que tiene un signo de interrogación gigante encima hoy porque nadie lo ha nadie lo ha visto en condiciones y sería bueno para el pariente porteño que hablara allá yo creo que allá a lo menos en el trabajo hay menos concesiones que acá y más trabajo quizás posiblemente los futbolistas chilenos siempre dicen que no y más exigencia en los partidos pero en los partidos bueno él sabe cómo él sabe cómo correr la cancha y todo pero yo insisto para mí es una gran duda si hoy te deprimió que nadie le diera like a tu foto de perfil Barty significa que tres semanas sin fútbol son demasiado ya como tres meses vuelve la apertura vuelve a votar con polla experto vamos a San Carlos de Apoquindo Manfred Schwager estuvo con el flamante refuerzo del campeón del fútbol chileno tercera incorporación Sebastián buenas tardes sí Ricardo Tito Noir que fue presentado en esta jornada en San Carlos de Apoquindo se puso la camiseta aún sin número tienen que definir qué número va a llevar en la espalda este delantero argentino de 29 años que estuvo conversando mano a mano con cooperativa bueno lo primero se le pregunta llegó el sábado en nuestro país ya ha tenido algunos entrenamientos con la escuadra que dirige Mario Salas cuáles son sus sensaciones ya estando en entrenamientos con los cruzados Ricardo Tito Noir nada muy contento porque era lo que quería un poco de salir un poco de Argentina y bueno tuve esta posibilidad para mí un paso importante que doy en mi carrera así que muy contento del día sábado que me han tratado bárbaro así que feliz dice salir de Argentina buscar minutos buscar protagonismo también en un equipo nuevo en una liga nueva si obviamente más que nada era lograr tener continuidad que por ahí si bien obviamente estaba en un club grande como el Racing pero jugando un torneo solo éramos muchos jugadores y y por ahí no iba a tener los minutos que yo quería así que elegí venirme acá a otro club grande también entonces nada es un lindo desafío que tomé y hay que afrontarlo como lo es que la verdad que como te dije recién llega un club grande donde se pelean por cosas importantes así que hay que estar a pie en cañón como si se hallan en Buenos Aires una negociación bastante larga bastante compleja que te decían que vinieras que no vinieras como fueron esos días que aquí nosotros lo contábamos tú también lo contabas de Argentina que no sabías qué hacer con este semestre sí estaba un poquito impaciente en el último tiempo porque hace ya no sé cuánto la verdad que Luis Belvedere que fue que me trajo a mí la gente digamos me dijo hace un mes esto ya cuando habíamos arrancado la pretemporada con Racing hace más de un mes el 21 arrancamos con Racing y bueno obviamente que me gustó la idea cuando me decidía que sí que le dé para adelante que fueron unos días bueno parecía que estaba todo bien después parecía que no que sí que no y la verdad que uno lo ponía un poco intranquilo pero bueno lo bueno que hoy estoy acá y estoy muy contento en Racing está Facundo Sábamos un entrenador que pasó aquí por Chile te comentó algo del club de la liga chilena antes de venir sí, sí obvio cuando le dije que estaba el interés me dijo que él ya lo sabía que se lo habían comunicado que bueno que era una pena que me fuera pero que venía un club muy lindo muy importante uno de los más grandes de Chile que venga que él él no me iba a cortar las piernas que él me iba a dejar venir y me dijo así que encima me habló muy bien de Mario del entrenador que él lo habían enfrentado y que me dijo que era un entrenador que iba para adelante que le gustaba jugar mucho con extremos así que yo me iba a sentir muy cómodo y bueno eso obviamente que ayudó mucho a tomar la decisión ¿hay una presión más alta de llegar a este equipo que es campeón que quiere buscar el bicampeonato que tiene Copa Internacional también? sí obviamente que llegar a Católica y sabiendo que es un equipo que tiene que estar peleando en los primeros puestos y sabemos que por ahí están en deuda entre comillas que nunca se logró un bicampeonato y que por ahí se focaliza mucho en eso y nada ojalá que lo podamos lograr sería muy importante para cada uno de nosotros llegas este semestre junto a Diego Bonanote junto a Enzo Kalinsky dos jugadores también argentinos no van a estar solo en ese sentido pero me imagino que lo que quieren aportar ustedes también es para hacer crecer este plantel que como te decía ya salió campeón de Chile pero quiere llegar más alto todavía sí obviamente nosotros desde nuestro lugar vamos a tratar de poner nuestro granito de arena para renovar un poco para no quedar en la conformidad porque es difícil que después de salir campeón un equipo logre de vuelta ser campeón o estar peleando arriba la palabra de Ricardo Tito Noir la tercera incorporación de la Universidad Católica para este semestre en una presión autoimpuesta pero también impuesta desde la presidencia se va compañeros porque el presidente de Cruzados Juan Tagle en esta presentación decía que estaba de acuerdo con Ricardo Noir cuando el argentino decía que tienen que ir a ganar todos los títulos que tienen a la mano sí pero llegó además le soplaron en la oreja dígalo del decampeonato porque ya lo habían planteado antes los dirigentes y todo pero llegó con el discurso armadito al respecto ¿tú crees que Noir puede marcar diferencia aparte? yo creo que es un buen jugador a veces uno tiende a equivocarse antes de jugar uno puede por antecedentes en Boca anduvo muy bien no era titular indiscutido inclusive con Carlos Bianchi cuando debutó un jugador muy rápido que yo creo que puede marcar diferencias por ahí aparte Salas yo creo que lo trajo si va a jugar con tres arriba o va a jugar con un delantero de punta solo y con tres atrás de eso le puede hacer esa función tuvo dos torneos en Banfield muy buenos antes de ir a Racing por eso Racing lo llegó en Racing probablemente no alcanzó la titularidad es que tenía arriba Milito había más competencia pero en Banfield muy incisivo y para el estilo de este entrenador va a quedar bien para el fútbol que le gusta a la gente que va a ver a Católica va a quedar bien a él él debería andar muy bien si por antecedentes si ahora no tiene mucho gol quizás saca más goles también porque va a tener quizás más espacio pero que es un jugador que tiene desborde tiene centro tiene incisivo como dicen ustedes la Católica va a tener que sustituir los goles y la pegada de Jason Vargas si no hizo muchos goles tampoco en 20 partidos hizo 11 11 seguro pelotazo él que siempre tira datos buenos a veces ¿no le crees al Toño? 11 le creo pero a muerte hizo casi 0,5 por partido joder de 18 tenía 17 18 tapó la boca no es eso Marcelo probablemente un jugador que iba a crecer aún más saquese la mano a la boca iba a crecer aún más que no llega Toño a taparme la boca no pues ¿qué le pasa? saquese la mano a la boca hombre se está haciendo un programa de radio Jorge Bangota Manfred ¿cómo proyecta ya el duelo del próximo día sábado la Católica ante Cobresal en San Carlos en la transmisión del aire libre en cooperativa? si estuvo entrenando fútbol en esta jornada Mario Salas empezando a ver el equipo que va a jugar contra los cobresalinos en la jornada de sábado obviamente están a la espera y que lleguen los pases de Diego Buenanote y también de Ricardo Noir a ver si pueden estar disponibles de hecho el propio presidente le decía a Noir en esta jornada Juan Taglequeros que pueden estar podría estar incluso que no nos sorprendiéramos incluso estuviera en la banca este fin de semana el jugador venía haciendo pretemporada con Racing antes de llegar acá a la Católica así que está en buena condición física obviamente solo falta lo administrativo para que pueda jugar de todas formas la formación de la Universidad Católica se va a confirmar recién el viernes un día antes de partido ustedes mencionaban el paso de Noir por Banfield bueno ahora el propio Tito Noir recordaba que ya en ese tiempo la Católica quiso contar con sus servicios pero en ese tiempo Banfield solo pedía una venta total del pase que era un monto que la gente de la Universidad Católica no estaba en disposición de poder cumplir no tenían el dinero que estaba pidiendo Banfield así que por eso en ese minuto no se pudo hacer esta operación pero ahora con Racing que lo ofrece en préstamo con una opción de compra si se pudo hacer para que llegue Tito Noir hacer esta nueva incorporación de la Católica Más Frechwager desde San Carlos de Apoquiendo con las novedades del campeón del fútbol chileno que le vaya bien un abrazo que las personas más importantes de tu vida te vean como nadie te ha visto los llena de orgullo conoce sus productos en bcinova.cl y crea tus propios momentos inolvidables besa y innova te veo bien y los chilenos somos como el vino los chilenos somos de exportación exportación selecto un vino como los chilenos un vino de concha y toro en al aire libre hora de un nuevo tapazo Ricardo Daniel Noir Meyer tiene 29 años y es el tercer refuerzo de la Católica el delantero jugó en Boca Juniors desde el 2003 año en que llegó a las inferiores del club argentino su debut en primera fue 5 años más tarde cuando tenía 21 años y ahí se mantuvo hasta 2010 donde jugó 32 partidos y anotó 4 goles tras ello en 6 años tuvo pasos por Barcelona de Ecuador un segundo paso por los Ceneises New World Soul Boys Banfield y Racing en total 219 partidos y 35 goles en 8 años de carrera un promedio de 27 duelos y 4 tantos por año para un jugador que ha sido campeón de Argentina en primera y en primera vez además de haber ganado la Copa Argentina y la Recopa Sudamericana le voy a pedir unos hashtags cooperativas Chile pelotazos para que me los tenga ahí preparados para leer a la gente ¿se acuerdan muchachos de Fernando Baredes? imposible olvidarlo el abogado de profesión abogado claro defendió a Jorge Sampaoli el abogado lo representa representante y abogado ¿qué dijo? a ver ¿qué dijo? ¿quiere escucharlo al tiro? porque habló sobre la actualidad de Jorge Sampaoli y había todo un debate en Argentina en las últimas horas con esto de que tuviera doble pega en el fondo lo quieren de verdad Jorge no es libre no es un rumón ni es humo nada lo quieren pero se habló en un minuto de esta posibilidad de que fuera part-time que estuviera una semana en Sevilla la otra semana en Buenos Aires qué chiste bueno llamaron desde el programa Estudio Fútbol de TIC Sports a Fernando Valérez para preguntarle sobre esta situación y mire lo que dijo el representante el abogado de Jorge Sampaoli para más que nada para dejaris claro Jorge es un súper profesional que tiene muchas ganas de dirigir la selección porque creo que debe ser el sueño de todo gran técnico dirigir la selección de su país lo que yo hable con él que es lo que le transmito ahora a todos ustedes es que tiene su clara intención de dirigir la selección siempre y cuando no tenga consecuencias legales ahí está tiene razón tiene razón tiene razón pero dice una lógica quiere dirigir una selección argentina pero si que no trae consecuencias legales pero si ya arregló en un lado si pasó el tren ¿qué va a hacer? arreglarse menos de un mes si tiene un contrato va a tener consecuencias legales pero es poco ético de la ética no sorprende nada pero evidente Marcelo pero si el abogado dice quiere dirigir si es que no tiene consecuencias legales si tiene un contrato tiene consecuencias legales que no tiene que decir nada ni el abogado ni él aunque le encante aunque tenga ganas ya firmó con el Sevilla punto en estos tiempos todos dicen algo si pero Toño el problema es que arregló un sábado después de una conversación de 15 días que tuvo con el Sevilla arregló el sábado y el lunes ya se quería ir no estoy defendiendo a San Paolo lo que estoy diciendo es que la AFA tiene un despelote que ni ellos saben por una selección como Argentina por un asunto de dignificación de esta actividad ¿qué le pasó a San Paolo? ¿qué le pasó? no sé tal vez siempre fue así no lo sé no 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 es cuanto pero a ver lo que pasa es que acá el problema es que suelen confundirse los planos y no falta la gente que salta y dice el entrenador que llegó a Chile a ser campeón no tiene nada que ver no tiene nada que ver una cosa con la otra ni todos los goles que hayas hecho en el mundo ni todos los logros y todas las copas que ganaste como entrenador te permiten ser un gallo antiético o te permiten va y pasear aunque no haya ganado nada da lo mismo da lo mismo tu calidad deportiva o tu calidad como entrenador tú tienes que aprender a respetar y a honrar tus contratos porque esa es la herramienta para que después los clubes te respeten a ti entonces sales cuando corresponde y es un mamarracho firmar un contrato con alguien pedir jugadores que te empiecen a contratar jugadores en fin armar todo ese proyecto armar todo ese proyecto y tu energía está en otro lado y tú después decir bueno ahora yo salgo porque si no que soy un rehén a mí me parece que se ha comportado de manera ética de una manera vergonzosa y para todos los que van a saltar ya en las redes sociales no tienen nada que ver con la valoración que yo tengo de San Pablo y como un gran entrenador más bien pero por supuesto nadie lo puede negar yo lo llevo a cada rato a los jugadores los jugadores se van de los equipos cuando se les ocurre a la hora que se les ocurre y hay 10.000 excusas Toño llegó hace 15 días hace 15 días es la dinámica que tiene un día no es una dinámica normal Jason Vargas está por jugar a la primera fecha pero este llegó hace 15 días pues Toño no 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 Toño no lo encuentra bien lo que está diciendo que es la realidad es la realidad es la realidad que está pésimo pero es la realidad no todos funcionan igual no 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 todos funcionan igual perdón te he escuchado hacer apologías de entrenadores me imagino que no los metí en el mismo saco Arturo Sala entrenador no haría esto Marcelo Bielsa no haría esto cada entrenador tiene su línea y su manera de vivir esto no es una línea esto es no tener ética perdóname esto es no tener ética y no acepto que digas que son todos iguales no son todos iguales arreglando 5 veces el contrato tampoco la tuvo por eso se comporta éticamente como un mamarracho eso es Jorge Sampaoli se comporta éticamente como un mamarracho y no todos son iguales no es una tónica si Argentina paga los 8 millones de dólares y se viene a entrenar a la selección argentina el día que se vaya a la selección argentina salvo que sea campeón del mundo no lo va a llevar nadie pero para qué ponen cláusulas de salidas porque le obligan las cláusulas de salida hay una obligación del club las cláusulas de salida abren a todo esto que tú te vayas en el medio tiempo de un partido que te vayas en la concentración si no tiene cláusulas de salida se van peor se van mucho más fácil no pagando nada más bien no la cláusula de salida te deja ir en el momento que tú quieras pagué los 8 millones de dólares me fui en el medio tiempo del partido del Sevilla pero si no tiene cláusulas de salida puede renunciar igual en cualquier minuto tenemos el contrato de Sampaoli a la mano para decir todo eso ahora tampoco hemos escuchado a Sampaoli decir yo me voy a ir de Sevilla con alta ley hemos escuchado al representante decir que él estaría le encantaría de ir a Argentina si es y si es que no le traía alguna consecuencia legal pero que no diga esas cosas es impresentable es un mensaje estamos dando un mensaje ojo que en Argentina dijeron que van a hablar con el Sevilla para ver si inclusive tenían posibilidad de poner algún interino no está tan mal la cosa que bueno en enero podrían ir a hablar o en diciembre con el Sevilla para ver si la cláusula de salida no fue no 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 la hacían valer la Bafa está tratando de hablar con Simeone está tratando de hablar con Bielsa necesita un entrenador y busca y todos le van diciendo que no BAUSA totalmente de líneas diferentes BAUSA RUSO SANPAOLI juegan totalmente distinto de los tres o sea BAUSA viajó le pidió permiso a Sao Paulo y se sentó RUSO también RUSO y que están viviendo digamos una forma de llevarlo adelante en forma lamentable o sea desastroso Carlos Bianchi se levantó hoy día también está retirado el fútbol CARUSO también CARUSO ya hizo el equipo Dijo que Messi no debe haber jugado la final contra Chile un día dijo no lo ponía hizo otra clase pero bueno pero es la dinámica del fútbol ahora Sanpaoli evidentemente vive desde los 50 años con su primer éxito de carrera y el tipo le cae encima todo esto y bueno cada uno reaccionará como puede y después habrá que hacer la valorización de las decisiones que fue tomando 3 con 29 minutos me gustó nos queda un poquitito no se muevan a ver la sintonía que rico verlos juntémonos a este finde ¿les tinca? y si lo dejamos para el próximo mejor es que este vamos a estar a full a full renovación con las mejores marcas de full línea blanca en Sodimac Home Center sueña con una cocina full gourmet o una lavadora a full eficiencia todo esto en nuestras tiendas y en Sodimac.com compra online y recibelo en la comodidad de tu hogar encuentra más ahorra más ven y haz más Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible mi amor que lindas las botas me encantaron a mi también y sobre todo el descuento me quedan perfecta super tan perfectas como haberlas pagado en 6 cuotas sin interés tarjetas de crédito BCI tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios disfruta increíbles descuentos programas viajes y promociones para ti BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl la toca la mueve la pizza la comparte dominos pizza el fútbol no se reúne la mejor pizza también ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la mejor pizza americana dominos pizza salsa perfectamente sazonada queso 100% mozarella y cada masa estirada a mano preparada especialmente para ti si aún no la has probado que estás esperando pizza familiar porte queso tres ingredientes a un precio espectacular si quieres jugar de local 600-600-9800-COLASO nos gusta reunirnos nos gusta tómenos pizza Cámara Chilena de la Construcción 22 grados 22 grados en Santiago Arica es puerto y construye nuestra conectividad con el mundo Chillán es agricultura y construye el abastecimiento del país Punta Arenas es energía y construye el desarrollo de Chile porque construir Chile es obra de todos los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país Cámara Chilena de la Construcción obra de constructores obra de todos cooperativa 28 minutos para las 4 28 minutos para las 4 se parece a Elmer Zampaoli es igual pero de la escopeta que casaba a Bafani es igual yo no lo casaba nunca aparte esos chistes de la tarde no tenía edición no, son los chistes se parece a Elmer Elmer no tenía ética sí pero usted dice que todos lo conocen todavía yo creo que en San Pablo y en Buenos Aires sí lo conocen no, más o menos tampoco se ha exagerado más o menos es lo mismo que cuando va a, no sé un jugador Neymar por ejemplo a Nueva York lo conocen en todos 56 tiene anda con Justin Bieber 56 años cada vez más tiene 56 años pregúntenle al lado suyo él es un experto a Roro lo conocen todos no, a Neymar lo conocen en Nueva York a Rodrigo Contreras de RCN lo conocen en todas partes en todas partes pero entonces usted quería llevamos con los avances usted quería hacer una pregunta ¿no? al panel no, que probablemente Rodrigo lo va a mencionar dentro de las cosas que va a ver en todo por el deporte la final de la Copa Libertadores ¿quién cree que sale campeón en la noche? es tema en todo por el deporte ¿no? absolutamente hablaremos de la previa de la final de esta noche en la linda Medellín también hablaremos de Juegos Olímpicos escucharemos a Neymar Neymar Elena Isimba lleva llorando triste con la despedida del equipo ruso ¿quién la hizo llorar? qué ganas de consolar y demás por supuesto en todo por el deporte ¿independiente del Valle o del Atlético Nacional? Marti es que el fútbol sorprende pero Nacional debería ganar ¿eh? sí ¿pato? aquí yo sé, me tentaría con ¿cuánto paga? es que paga mejor la sorpresa ¿cierto? paga doble para el experto sí ni que dudarlo le va a le va a los de San Goliquí ¿eh? Toñito yo quiero que gane Independiente del Valle para demostrar que un equipo con poco puede ganar también y no poner la excusa de que el presupuesto lo es todo sé que va a ganar Independiente pero quiero que vaya Independiente vamos somos dos Toño ¿te enredaste? ¿cómo? ¿quieres que gane? quiero que gane Independiente pero sé que va a ganar Atlético eso es lo que quería decir se va a perder son las 4 y cuarto eso gracias 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 gracias